Voy a seguir con el capítulo 32 y solamente recordarles que acá se viene lo bueno y o sea me di cuenta de que estoy siendo demasiado hipócrita cada vez que estoy diciendo es que esto que pasó con Horus fue horrible y no sé qué o sea es que es la pareja principal o sea y mientras sea Horus no sé o sea yo le tolero cualquier cosa sé que está mal sé que es muy doble cara pero es que la verdad pues ya tocaba entonces solamente mantener eso en mente que sí o sea admito que las cosas pudieron darse de un modo mejor pero pues no lo hicieron y ahora que me pongo a pensarlo digo no sería que Mojito nos estaba tonteando como que estaba probando las aguas a ver qué tal estaban y porque pues pasa esto con Horus después se viene Osiris Osiris sí fue como demasiado waterfuck y después pues pasó la cosa horrible 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 con las caravanas entonces no sé como que yo siento que nos estaban lanzando pistaches ahí como para ver qué tal íbamos a reaccionar y bueno pues están los spoilers de los capítulos más actuales que la verdad yo sí estoy de esos estoy completamente aterrada me dan un poquito de náuseas o sea es que es que no o sea es una cosa demasiado brutal pero bueno o sea lo importante que era mi admisión de que con el Horuset como que soy ambigua respecto a esto y bueno ya fue demasiado perorata de mi parte empezamos en la santa habitación de Horus con su luz roja de las velas y sus pilares y sus ventanas en forma de arco y estos detalles todos impresionantes de los papiros en las paredes o sea pues empieza de interesante aquí la verdad es que no tengo idea de cómo detallárselos pero pues o sea Horus ya logró derrotar a Zed ya logró que se convirtiera en persona otra vez porque estaba hecho arena y pues lo tiene atrapado contra el suelo en una posición muy comprometedora muy comprometedora y bueno pues ya Zed como que se rindió y aquí Horus, bebé Horus está agarrando la parte detrás de la máscara de Zed y creo que la está oliendo y bueno como que se le está restregando en la cara que volvemos a las cosas animales o a los detalles como salvajes que pues ya lo mordió o sea le pasó la lengua por la boca y ahora como que está tratando de impregnar su olor en él no sé o sea es bonito y muy raro a la vez pero no sé o sea no sé si interpretarlo como que tiene que ver con el espejo con el hechizo del espejo con Zedmet o con la personalidad rara de Horus porque pues en realidad no conocemos nada de Horus entonces que puedas decir pues es que este fulano es de tal forma o así no, no se puede aquí Zed pues está vencido y o sea Horus lo tiene rodeado como con el brazo con su super brazo y pues está en shock y está muy golpeado o sea está como muy arrastrado o sea porque si se ve que le dio su buena zarandeada y pues está temblando ay dios no es que son estas cosas las que en serio como que no o sea aunque Mojito lo ponga como como para a nosotros este provocarnos algo despertarnos algo a mí como lectora me provoca pena por Zed o sea Zed me da pena por verlo en esta situación porque pues se está acordando de lo que le pasó con Osiris lo que significa que para él en verdad fue un hecho traumático porque han sido siglos siglos y para él sigue representando una pesadilla porque aquí en este panel dice tengo que escapar ahora mismo y está envuelto en las zarzas en las espinas que Osiris siempre usa en su contra y pues recordemos que cuando Osiris lo forzó a estar con él pues salía esta planta roja que para Osiris yo creo es el símbolo de su amor pero pues para Zed es el símbolo de su prisión en manos de Osiris y luego para acabar de fastidiar Osiris todavía le enseñó la flor y las espinas el día de la contienda contra Horus entonces yo creo Zed ahorita lo tiene muy 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 presente y pues sí o sea en este dibujo se nos muestra completamente rodeado por las espinas incluso sus manos pues lo tienen como aferrado como si fueran grilletes y también pues sus piernas que de hecho Osiris siempre empieza con sus piernas como a tratar de contenerlo detenerlo someterlo y es que en serio o sea esta temática o sea este arco de la trama es lo que no me gusta o sea me gusta Enid me gustan los personajes me gusta el dibujo me gusta el color pero no me gusta el contenido en sí o sea porque yo digo o sea a lo mejor a Mojito si le van estas cosas y está bien o sea por supuesto que está bien si a ella le gustan pero a mí como lectora no me tienen por qué gustar no me tienen por qué encantar o sea no es mi taza de té y pues bueno o sea te tienes que endurecer tienes que preparar el estómago para poder estar soportando estas cosas si quieres continuar con la trama que la ventaja de Tapitún es que te da la versión ay como le digo si la de más 15 que esa la puedes acceder a ella sin registrarte y así o sea nada más te metes a Tapitún y ya puedes leerla y luego está la versión madura o la versión major que pues para esa sí ya te tienes que registrar tienes que comprobar que eres mayor de edad y así entonces pues ya si te gusta la vainilla pues ya ya lees la versión más 15 pero si eres metiche como yo pues te gusta sufrir o sea y no sé o sea es que yo digo me estoy saltando paneles a lo mejor aquí se decía algo importante no sé entonces pues por eso me estoy obligando a sufrir pero pero no sé o sea es que ahorita a estas alturas sí se está tornando bastante no sé abundo o sea o sea con todo respeto al autor y con todo respeto a su trabajo pero para mí la verdad es que sí es una temática muy cruda muy difícil de tolerar y la verdad es que después de lo de la caravana yo duré semanas pensando en eso o sea con el trauma era así como de en verdad pasó eso en verdad leí eso porque fue muy muy duro pero no es solamente en contra de Mojita o sea a mí me ha pasado con muchos libros con incluso con películas con otros manguas y antes de esa escena de hecho fue con el libro de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo o bueno mucha gente lo ubicará como El Jorobado de Notre Dame por la película de Disney o de Disney pero el final y el contenido o sea Dios mío juro en serio que duró como tres semanas o incluso el mes pensando en eso y dándole vueltas y vueltas y vueltas porque no podía creer que las cosas terminaron así y pues la verdad no sé es un libro que les recomiendo mucho pero ahorita caigo en cuenta que pues le estoy dando muchas vueltas a esto pues para no narrar esto porque me pone incómoda hace que me dé penita pero bueno pues Seth se recuerda Tirado en el suelo creo bueno o sea aquí lo que creo que está jugando como con nuestra percepción porque pues Seth está tirado en el suelo y empieza como a sentir las zarzas enredándose en su cuerpo y empieza a preguntarse cómo pues le está pasando esto o sea porque no sé o sea como que lo que está viviendo con Horus le revivió lo que le pasó con Osiris obviamente y pues él se ve tirado en el suelo como como lo tiene Horus pero atrapado en las zarzas de Osiris y pues o sea es que tiene estas espinas encajándosele en la carne en los brazos en el pecho en las piernas y se está acordando de esta frase toda de Osiris que le dice justo como pensé nada se compara con verte directo a la cara o sea y es como la frase matadora de Osiris para él pero pues obviamente era una cosa que a Seth lo ponía mal escuchar aquí se ve que las zarzas le dieron la vuelta y aparece la mano de Osiris yendo a tocarle la cara pero ahora también me estoy preguntando ¿no será que la escena pasada donde yo les decía que me daba miedo que hubiera tenido la oportunidad de hacerle otra vez algo pues si le hizo algo porque pues o sea es la misma frase que le dijo y pues ahí hubo un cortón de trama y en un mostro mojito que había pasado entre los dos entonces ¿qué tal que Osiris pues si tuvo la oportunidad otra vez de hacerle algo y o sea pues a estas alturas yo nada más me queda soportar o llorar y pues no sé o sea no puedo elegir una así que pues tal vez las dos y le agarra la cara o sea o sea le acaricia la cara que es exactamente la misma cara que Seth puso la vez pasada en esta escena que les comento entonces yo creo que sí o sea lamentablemente sí Osiris bien pudo haber tenido la oportunidad de propasarse otra vez con él es que si tan solo hubiera hecho las cosas bien o sea yo soy fan de Horus yo quiero que Seth se quede con Horus obviamente o incluso solo mira o sea lo que te venga mejor pero digo si Osiris lo amaba supuestamente tanto o sea porque no pudo hacer las cosas distintas pero a fin de cuentas vamos a esto a que Osiris en realidad no es una persona normal él sí tiene rasgos demasiado psicopáticos sociopáticos entonces una persona así desgraciadamente no puede tener sentimientos o emociones por otras personas o sea tú no puedes amar a Seth solamente por ser Seth o sea Osiris se ama a sí mismo y por ese amor que se tiene a sí mismo dice yo merezco a Seth no sé por qué se tuvo que fijar precisamente en él pero pues desgraciadamente lo hizo y no sé o sea volvemos a mi teoría de que Osiris recuerda ese periodo de semidioses o sea en el que a lo mejor se pudieron haber tenido una relación pero pues en realidad como Mojito no nos dice nada y como que ese bit de información se le escapó sin querer en realidad quién sabe si vaya a tener trascendencia si sí lo vaya a ocupar o quién sabe cuál sea la idea que tuvo para ese arco entonces pues son puras suposiciones de mi parte no puedo estar segura de nada y pues ya o sea le empieza a quitar la máscara que sí o sea ya definitivamente estoy convencida de que es la escena anterior o sea no es el recuerdo de hace siglos es la escena pasada cuando Osiris pues volvió del Duat usando el cuerpo de Anubis que Dios mío o sea en serio si le hizo algo pues se lo hizo usando el cuerpo de Anubis que también era un miedo que mencionaban mucho las chicas del fandom y sí porque o sea sabemos que Anubis pues no está relacionado con Zed pero o sea Zed lo crió como su hijo entonces sería así como o sea pero bueno y miren que admito que Osiris me cae mal por su personalidad pero está guapo o sea está guapo el tipo desgraciado y aquí se ve atractivo por la forma en la que lo mira o sea la forma en la que le toca la cara y lo ve a los ojos o sea Zed está muerto de miedo está todo apanicado pero la la cara de Osiris o sea tiene como un aire amable como gentil como de de que en serio lo quiere proteger pero pero pues sabemos que está mal de la cabeza y que la forma en la que él hace las cosas está mal o sea él simplemente su amor no puede tener ninguna clase de valía para Zed porque no lo beneficia al contrario lo daña o sea y no sé o sea es que o sea los dos tienen una actitud tan dios mío si lo besó dios mío o sea santa virgen de la papaya si lo besó dios 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 y pues ya no se ve se ve el panel donde pues le tiene la cabeza agarrada o bueno la mejilla y se inclina para pues para besarlo mientras la máscara de Zed se cae es que ay que incómodo dios dios en serio no pobre Zed o sea es que ya amigo en serio vete a hacer una limpia o algo así o sea pero o sea o sea les digo o sea Osiris me cae mal me cae mal me cae mal pero este panel es muy bonito o sea a pesar de que Zed se vea que está muy muy asustado pues el panel está bonito dios y lo besó y ay bueno ya ya se nos mostró su cabello rojito no que o sea ni me fijé en eso por estar concentrada en el arrumaco indeseado de este tipo no así es que por qué tenías que hacerlo todo tan mal lo sé y vamos bien amigo en serio pero no creo que no o sea nunca podemos ir bien con este tipo pero pero si es que si hubiera hecho las cosas de una manera diferente mira o sea universo eterno lo que tú quieras pero es que o sea la metiste y a lo más hondo pero aquí no sé o sea también me parece interesante que al mismo tiempo que las espinas tienen atrapado a Zed también se están encajando en el cuerpo de de Osiris o sea y no es como si salieran de él es como si los estuvieran enredando a los dos juntos pero bueno ya o sea ese fue el recuerdo de Zed y volvemos al momento lechuga donde pues Oros otra vez está haciendo sus sus intentos como de besarlo pero besarlo como de muy mal o sea o sea no sé y pues ya aquí o sea a lo mejor lo que le disparó el recuerdo a Zed de ese momento con Osiris fue precisamente que Oros logró tirarle la máscara y aquí pues como que hundió los dedos en su cabello y pues luego lo está besando podría haber sido una cosa tan bonita en serio pero por algún motivo a la autora le gusta como este este dejo de desesperación como de que nada puede ser fácil o sea no sé o sea miren yo admito o sea si digo a lo mejor sí si estoy siendo demasiado llorona o lo que sea pero pues no sé es algo que últimamente como que no tolero mucho en las tramas estoy leyendo ahorita Blood Communion de Anne Rice y también a Lestat o sea cada rato le dicen es que debes hacer esto debes hacer esto porque si no va a haber consecuencias muy graves y Lestat de no 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 y pues ahorita en la página donde me quedé pues sí ya hubo una consecuencia muy grave y la verdad como que estoy enojada con el personaje y pues también estoy un poquito enojada con el desarrollo de Annie pero de nuevo o sea no es que mi opinión importe o sea no debe de perjudicar la creación del autor o sea yo como lectora pues me tengo que aguantar no o sea porque es la trama de Mojito pues ella sabe por qué está haciendo las cosas y ya o sea ya aquí se mostró la cara preciosa de Seth por primera vez o sea o sea quién sí amigo qué envidia o sea tu cara tus ojos tu piel todo o sea hasta el pelo o sea no manches tu vida en serio pero pues sí o sea tanto para bien como para mal o sea no manches tu vida y pues ya ahí se queda tirado ¿no? y como en shock como de por qué me tiene que estar pasando esto a mí y sí o sea por qué te tiene que pasar todo esto a ti amigo por qué ya pero es demasiado hermoso el tipo Dios mío que no sé por qué ahorita viéndolo de frente por primera vez me recordó un poquito a Hathor o sea Waterfall es que oh Dios mío su cara en serio o sea espero que esta clase de shock sea igual a la que nos tiene que dar en determinado momento con Horus y o sea sé que lo voy a olvidar así que lo voy a comentar en este video pero yo pienso que Horus se parece un poquito a Anubis y por eso Seth tuvo la oportunidad de confundirlo en Hemis con él porque yo creo que si no se parecieran lo habría matado igual que a los otros que tenía en el templo pero bueno este niño sigue siendo de las suyas ¿no? está en su fijación oral o sea si es que lo tengo que poner de algún modo y pues ya Seth como que ya reaccionó y pues se volvió a a lebrestar y pues bueno no sé ya saben si quieren leer conmigo Tapitun en Tapitun están todas las respuestas y pues sí o sea aquí ya 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 y bueno lo que les comentaba en el video pasado acerca del ojo de Horus de que había dejado de brillar en dorado pero no aquí sigue brillando en dorado y él también como que está shockeado como de que está pasando aquí y pues sí amigos no manches y pues ya se quedó todo desganado que en serio por favor que no sea una alusión a que fue exactamente lo mismo que pasó con Osiris la última vez que se encontraran porque pues entonces porque se quedó todo lánguido sin reaccionar todo perdido como como muy en shock entonces pues que la primera vez que vi este este arco o este momento sí estaba así como muy impactado me acuerdo y ahorita como que no sé o sea se me había olvidado todo lo que pasaba y ahorita también está así como de oh no manches o sea pero es que les digo o sea siempre que sea una cosa saludable o sea como que que sea pues pues de de como un acuerdo entre los dos yo digo está bien o sea si los dos lo hablan si los dos lo acuerdan o sea si los dos dicen pues pues me interesa esto ¿verdad? o sea está bien yo creo que está bien pero pero ya cuando hay una cuestión de que uno solo está decidiendo por por dos no no está bien y pues es lo que ha estado haciendo Osiris todo este tiempo y es lo que está haciendo Horus ahorita mismo pero pues yo estoy 100% convencida de que no es Horus o sea lo están manipulando para hacer esto y pues es cosa de Segment y bueno aquí Seth sigue pensando que tiene que escapar es que pues como que consigue darse la vuelta o sea más bien consigue darse la vuelta y trata de apartarse gateando pero pues Horus lo atrapa y es que o sea Seth ya perdió completamente las fuerzas porque o sea ni siquiera pueden mantenerse en los brazos y aquí esta escena Dios o sea es que el pelo le cae sobre los ojos y pues por la forma en la que contorsiona la boca como que te hace pensar que está llorando pero o sea ya ya es la forma de interpretarlo de del lector y bueno Horus lo tiene agarrado por el pelo y aquí estos diálogos o sea yo me preguntaba quién los dijo o sea si sería Seth o si sería Horus porque es que nunca me queda demasiado claro con los manguas o sea como que tiene una forma rara de poner los diálogos que están pensando los personajes y bueno aquí uno de los dos se pregunta qué estoy haciendo ahora o a menos que puedan ser los dos los que se están preguntando eso y bueno se ve la mano de Seth tratando de de escapar otra vez y dice el pensamiento algo no está bien y luego al lado se muestra otro que dice tengo que y acá en el siguiente panel dice controlarme tengo que recuperarme pero quién quién de los dos lo está pensando o sea porque se puede aplicar tanto a uno como al otro si Orus se da cuenta de que está siendo manipulado y pues Seth porque pues él pues les digo se le fue toda la fuerza no se puede defender no puede hacer nada por sí mismo entonces son diálogos que se aplican tanto a uno como al otro pero aquí o sea es que trata como de gatear y Orus lo atrapa y lo arrastra o sea es que qué horror esa es la parte horrible de estos paneles pero hasta eso o sea no sé es que con lo lo de Orus fue como un poquito más tolerable o sea fue brutal pero tolerable comparado a lo de los otros que o sea ya es decir mucho o sea porque como como que va subiendo de peldaño ¿no? como de ya o sea esto fue suave y luego medio suave y luego ya fuerte y luego súper fuerte o sea o sea es que es eso lo que saca un poquito de quicio pero pues este muchacho lo sigue como sujetando del cabello y le da un súper jalón y pues o sea se acaba el capítulo donde Seth le está diciendo que se detenga y pues sí o sea pero bueno ya les digo final del capítulo entonces no sé qué tan largo haya quedado este pero pues dependiendo lo pegaría con el anterior y si no es así pues quedaría como capítulo independiente si les ha gustado y quieren escuchar más por favor suscríbanse compartan y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego hasta luego